Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jueves 28 de julio, son exactamente las 12 de esta jornada. Comenzamos la edición Mediodía de TVU Noticias con harta información que contarles del ámbito de la salud, del ámbito cultural también, porque ayer tuvimos un noticiero central cargado a la cultura, al arte, como es parte de la programación habitual también de nuestro canal, hubo una reunión importante también para sacar adelante el borde costero de Talcahuano. Flavio Araneda nos va a contar de aquello y ayer se rescató afortunadamente y de milagro a un niño de 8 años que cayó a un hoyo en Talcahuano y esto nos hace ver el tema de varios eventos que hay repartidos por la Intercomuna y que son un real peligro. Javier Monsalves nos va a despachar de eso más adelante. También estamos pendientes de la movilización de los asistentes de la educación en Lota. Han bloqueado el tránsito, se tomaron el DAEM en su momento esta semana y todavía no hay una solución. Pero también, como siempre, empezamos dándoles a conocer el pronóstico del tiempo. Tenemos un día soleado, primaveral, acá en la región del Bío Bío. Va a cambiar el pronóstico durante la tarde y en el resto de la semana. Veamos de inmediato. Concepción y la provincia del mismo nombre. Cielos despejados con una máxima de 15 grados este jueves. Parcial mañana, 15 la máxima. Nublado el sábado, 10 grados de máxima. Vamos a Los Ángeles y la provincia de Bío Bío. Despejado este jueves con una máxima de 15 grados. Parcial este viernes con una máxima de 14. Nublado el sábado con una máxima de 9 grados. ¿Qué dice el pronóstico para Alevo y la provincia de Arauco? Que estará despejado el día de hoy con una máxima de 15 grados. Misma máxima de mañana viernes con una máxima de 15, pero con nubosidad parcial. El sábado cielos nublados y una máxima de 10 grados. Vamos ahora con la encuesta del Twitter de TVU Noticias. Participe, como todos los días, una encuesta para usted de temas relevantes del acontecer nacional. Contraloría decide abrir investigación por presunto intervencionismo electoral del gobierno. ¿Qué opinas? Bien, es su función. Hasta el momento apoya esa alternativa el 37,9%. Hay clara intervención electoral. Asegura el 39,1%. Mal. El gobierno solo está informando. Dice el 11,5%. Me parece extraño y mediático. Dice el 11,5% también. Va liderando la encuesta la segunda alternativa. Que hay una clara intervención asegura el 39,1%. Pero seguido de cerca, prácticamente en empate, con la alternativa que me parece bien que se abra una investigación. Porque más allá de consideraciones, es la función de Contraloría investigar. Bueno, esto lo hace Contraloría de manera inédita. De ir a la moneda, llevar a sus funcionarios, revisar lo que pasa allá y comenzar a indagar si es que hay intervención electoral o no. Luego también de una denuncia que colocó en el ente regulador el Partido Republicano. Vamos al ámbito de la salud, señor director, a la espera de algún contacto en terreno. Porque hay un paro en el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. Pero la autoridad del recinto ha llamado a la calma. 114 cirugías de urgencia se han realizado en pabellones quirúrgicos del Hospital Guillermo Gran Benavente desde el 21 de julio hasta el día de hoy. Entre estas, 76 de distinta índole, como apendicetomanía, hermioplastía, colexistectomanía, laprodoctomía, entre otras. Además, se efectuaron 38 cirugías gineco-optétricas en el pabellón de urgencias de esta especialidad. Así lo informaron el director del establecimiento, Boris Oportus, y el subdirector médico, Renato Colima. De esta manera se refirieron al paro que realizan funcionarios de los pabellones quirúrgicos del Hospital Regional. El doctor Oportus ha dicho que se han realizado derivaciones al sistema privado debido a esto. Hasta el momento se han derivado tres cirugías cardíacas al extrasistema. Una cirugía de cabeza y cuello, una neurocirugía y una cirugía de un tumor cerebral infantil. Queremos recalcar que ninguna cirugía de urgencia que involucre un riesgo vital ha quedado sin atender. Es decir, que ninguna cirugía grave que involucre riesgo de la vida de la persona ha quedado en espera, sino que se han atendido, dice el director del hospital. Debemos precisar que los tres pabellones de urgencia que existen en el Hospital Regional han seguido funcionando con normalidad. Los directivos sostuvieron que continúan las conversaciones con trabajadores y gremios involucrados. Desde el primer día, los equipos de nuestro hospital y del Servicio de Salud de Concepción han estado conversando con los funcionarios y sus representantes. Les hemos entregado varias propuestas acotadas al marco legal en que debemos actuar. Seguimos en conversaciones. Ya ahí está parte de lo que ha señalado la dirección del hospital, Boris Oportus. Los tres pabellones de urgencia que existen en nuestro establecimiento han seguido funcionando con normalidad y precisar al mismo tiempo que las cirugías suspendidas son aquellas intervenciones programadas. Desde el miércoles 21 de julio se han realizado 114 cirugías de urgencia en nuestros pabellones, 76 de distintas índoles, que incluyen, por ejemplo, hernioplastía, colicistomía, apendicistomía, laparatomías, etc. Además, en el pabellón obstétrico se han realizado 38 cirugías gineco-obstétricas en esa especialidad. También tenemos que decir que aquellas cirugías de mayor urgencia, como aquellos pacientes que requieren intervención por quemaduras, también han sido realizadas en nuestros pabellones. Bueno, ahí está. Nos quedamos con lo que señalaba la dirección a través de esa cuña y también el comunicado que mandaron de que las cirugías que involucran riesgo vital no se han suspendido, sino que se siguen realizando. Hay un paro de los funcionarios que trabajan en los pabellones en carga laboral. Es parte de las quejas. Vamos a estar atentos al devenir de esa movilización. Cambiamos de tema. Vamos a revisar una nota hermosa que realizó Javier Monsalves el día de ayer y que tiene que ver con los dioramas. Los dioramas es un arte un poco desconocido, diría yo, pero que esconde la hermosura de esta disciplina y de los pocos artesanos que se dedican a hacerla. Aquí está la explicación de qué son los dioramas y dónde usted los puede ver. Esto es un diorama, una representación de una escena donde el centro de atención son estas figuras talladas en madera. Se combinan con un entorno pintado que genera una visión 3D. Es una verdadera obra de arte y la Galería de la Historia de Concepción cuenta con cerca de una veintena de escenas que cuentan la historia de Concepción y la región del Bío Bío desde la época de la conquista hasta hoy. Es una inteligente articulación de 20 procesos diferentes que han hecho la historia de la región a través de momentos particulares que lo simbolizan. Por ejemplo, toda la ocupación, la exploración, la conquista de esta región está reflejada en un momento en que Pastene descubre la vida de Concepción y toda posesión. Y es que aquí el nivel de detalle es impresionante. Rodolfo Gutiérrez, o más conocido como Cerreituc, ha elaborado a mano cada una de estas escenas. El pueblo mapuche, su familia, batallas como la de Andalien, la vida en la Plaza Independencia de Concepción y la UDEC como símbolo educacional que marca generaciones. El artista no estuvo presente en esta ceremonia, pero la Galería lo reconoce en vida con un espacio donde refleja el ardo trabajo para realizar cada obra. Él fue capaz de percibir, de retratar a través de sus figuras todo lo que le hemos ido solicitando como municipio, cuál fue el sentir de nuestra ciudad. Él captó perfectamente el sentir de cada una de esas situaciones para poder palparlo en sus obras de arte que finalmente podemos aprovechar todas y todos. Este espacio ha sido renovado. Añadieron marcos identitarios de cada escena. También la tecnología llega para ayudar a través de tablets que complementan cada muestra. Hoy día están los títulos grabados. Tenemos las placas mucho más iluminadas, tenemos nuevas placas, hojas de sala que dan cuenta de los contextos. Entonces vamos sumando nueva información a esta galería que en el fondo es para mejorar el servicio a la comunidad. Y estas renovaciones fueron gracias a la adjudicación de fondos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, donde se postuló a uno de mejoramiento integral de museos 2021. La inversión de este espacio dejó solo buenas impresiones. Se ha modernizado el espacio, se mejoró, se puso en valor. Pusimos también parte de la lógica de la nueva mirada que queremos hacer de circuitos y guías patrimoniales localizadas en el centro de Concepción. Por lo tanto, que sea una tremenda alternativa para los usuarios y la comunidad en general de visitarlo y ver todo lo que se ha generado en cambio en pos de ellos. La invitación está hecha para que venga a este lugar y pueda ver de forma presencial el nivel de detalle en cada diorama. Les aseguramos que quedará encantado, viendo cada una de las escenas y el trabajo del artista que con sus manos logró retratar una parte de nuestra historia. Bueno, vamos a establecer contacto ahora justamente con Javier Monsalves, quien está reporteando el tema de los hoyos peligrosos en la intercomuna porque sabemos que han ocurrido accidentes que podrían haber tenido consecuencias, ¿por qué no graves o fatales? Uno de ellos en Talcahuano. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Sí, mira, es más común incluso de lo que pensamos que no haya tapa de las cámaras de inspección, ya sean de telefonía, de servicios básicos. Lo cierto es que, claro, estamos aquí en Talcahuano y vamos a conversar con la abuela de este pequeño que lamentablemente cae a este hoyo en esta cámara de inspección. Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Por supuesto, la tapa ha sido repuesta, ha sido repuesta. Nosotros llegamos acá hace unos minutos y estaban ya terminando con los trabajos de la reposición de la tapa, incluso la soldaron y todo. Pero fue complejo. Así que, bueno, Andrea, gracias por estar con nosotros. Si nos puedes comentar qué es lo que sucede ayer con tu nieto, cómo cae esta tapa, qué lesiones tuvo, si nos puedes hablar sobre el tema. La tapa, de hecho, no estaba. No estaba la tapa porque ellos vinieron a colocarla, pero la colocaron mal. La colocaron, un joven pasó y la tapa se le cayó abajo. Quedó mal. Claro, el joven no se cayó, pero la tapa cayó. Después mi nieto vino a comprar con mi sobrino, se cayó al hoyo. Historia de esto, Francisco, la tapa existía. La sacaron. Hubo una reposición de la tapa, llega alguien, llega alguien, pasa por encima y finalmente la tapa cae. Minutos después, el pequeño también pasa por aquí y cae dentro de esta tapa. Había agua, estaba llena con agua, ¿verdad? Sí, estaba lleno de agua. ¿Cómo se enteran que este pequeño cae de aquí? ¿Cómo fueron esos momentos? Como te digo, ellos vinieron a comprar y mi sobrino fue a comprar. Claro, él parece que venía atrás. Y la Paola, la dueña del negocio, escuchó el grito, ayuda, ayuda, me cae al hoyo y salen para afuera. Claro, mi sobrino se metió adentro para sacarlo y mis vecinos de al lado igual trataron de ayudar a Sergio para poder sacar al Ángel para afuera. Ellos, Francisco, tienen un local al ladito, un par de metros de aquí. Y claro, es súper habitual pasar por este lugar. Cuando hablamos de... Sí, Javier. Andrea, de esta situación... Sí, sí, te escucho, Francisco. Sí. ¿Cuánto de profundidad tenía ese hoyo como para dimensionar lo que pasó? Sí, Andrea, mira, eso es lo que te queríamos consultar. La dimensión que ustedes conocen, de cuán profundo es esta cámara de inspección que hay en este lugar. Por lo visto, estaba bastante inundada, claramente, pero ¿qué tan profunda era? Mire, eso no le sabría decir, pero lo que sé que mi nieto se hundió, porque según él dijo que no había tomado, había tragado el agua y salió nadando, dice, para arriba. O sea, bastante profundo, Javier. ¿Cuánto y medio? Sí. Oye, ¿lesiones que tuvo? Porque lo llevaron a contratar lesiones también. No tenía nada. Afortunadamente. No, no tenía nada. Oye, nos decían los vecinos de local acá que también habían... Cuando no existía esta tapa, cuando ya la habían sacado en su momento, se demoraron mucho en reponer. Sí, no, ya más de una semana que estaba el hoyo, de hecho, la Paola le tuvo que colocar eso, que está ahí para tapar eso, para que la gente no se cayera. Sí, mira, aquí hay una tapa improvisada que pusieron los vecinos en este lugar para poder visualizar a los demás que tuvieran cuidado. Lamentablemente, este pequeño cae adentro de esta cámara de inspección. Y algo, como te decía, no es tan poco común. Es súper habitual porque estuvimos haciendo un recorrido por distintas partes de Concepción incluso. Y varios lugares, varios vecinos nos comentan del robo de estas tapas. Andrea, ¿qué esperan ustedes? ¿Van a... ¿Tienen alguna pensada, alguna acción legal respecto a este tema? No, no queremos hacer eso. Vamos, ahí vamos a ver qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Me imagino que... De hecho, yo lo llevamos a médico y la doctora me dice que hay que esperar unos días porque no sé si trago agua. Él dice que no, pero imagínate si trago... El agua, no. ...infección. El agua no. Estaba en muy buenas condiciones por lo que vimos en la imagen por nosotros por lo que no. Por eso te digo, hay que esperar a ver cómo evalúa él. Francisco, te escucho. Sí. ¿Ocho años el menor? ¿Está bien la edad? Sí. ¿Ocho años tiene Ángel? Ocho, ocho, sí. Oye, ¿y a qué hora fue? Porque vemos fotografías para complementar el despacho, Javier. ¿Y cómo estaba el hoyo? Se veía que era de noche. ¿A qué hora fue? ¿No se veía los ayer? Estaba oscuro. Como a la ocho, como a la ocho. ¿Ya estaba oscuro? Sí, no, ya estaba oscuro. ¿Cómo están los padres de este pequeño? No, estaban preocupados porque, imagínate, de hecho, cuando lo llevamos al hospital, él estaba tiritando, hasta la doctora le dijo, tengo frío, tenía el ojo rojo, por el susto, imagínate, cayó hasta el fondo. La situación es la que describe su abuela acá, Francisco, claramente es una situación que puede escalar más aún, teniendo en cuenta una acción judicial. Sí, Andrea, cuéntame. Imagínate, él ya ha venido solo. Venía con mi sobrino. Si no, imagínate, él se ahoga. Porque él lo agarró y lo tiró para arriba. Y ha sido otro el cuento. Sí, un adulto mayor que hubiese caído y que quizás no hubiese tenido la capacidad también de poder salir solo o no tener la ayuda. O a lo mejor en una madrugada alguien que caiga quizás tampoco hubiese podido prestar ayuda a alguien cercano. Sí, es verdad. Andrea, bueno, nosotros, Francisco, vamos a seguir viendo este tema. Claramente, mira, la tapa fue cambiada, incluso la soldaron. No sé si Germán nos podrá mostrar cómo tomaron algo adicional, medidas adicionales para que la tapa no sea sacada. Es de hormigón, no es de metal. En este caso no podría, entre comillas, ser robada para venderla por kilo, que es lo que nos denuncian los vecinos en este recorrido que hemos hecho durante la mañana, que la mayoría son de fierro y por eso la sacan. Pero aquí por lo menos soldaron parte de la tapa con el marco, lo que sería más difícil de, por supuesto, sacar. Y también una cubierta de hormigón. Pero claramente es una situación que se vive acá en esta calle durante la tarde de ayer. Ya estaba oscuro, el niño venía acompañado de alguien. Afortunadamente, como dice la abuela, si no quizás otra historia hubiese sucedido. Nadie quizás hubiese dado cuenta que el niño cayó dentro de esta cámara de inspección. Esto es en Chacabuco con Colón, si no me equivoco, en esa esquina. Esquina de Chacabuco con Colón, Francisco. Esquina de Chacabuco con Colón. Como digo, la abuela trabaja aquí al ladito. Ellos también viven muy cerca. Siempre pasan por aquí. Y la tapa ya tenía una historia respecto a que había sido robada, había sido repuesta, pero no había sido repuesta como corresponde, entre comillas. Esa tapa termina cayendo con el paso de las personas y queda seforado. Después, lamentablemente, ocurre lo que todos sabemos, ya que la caída este pequeño dentro del agua, que la cámara estaba totalmente inundada por lo que veíamos en la fotografía. Javier, por último, a ver, esto uno pudiese decir, a ver, desde acá lo que se logra apreciar, el hoyo no era tan grande, pero claro, hay que ver que era de noche. Por lo tanto, se veía negro seguramente su entrada y quizás los niños no se dieron cuenta y este menor cayó. Y lo segundo, para terminar, vemos fotografías que muestran equipos municipales que participaron. Me imagino que eso fue importante también para ir apurando las gestiones para tapar este hoyo. Sí, estaba delimitado, cuando nosotros llegamos acá, estaba delimitado por estas barreras rojas que están en este lugar que impedían que, por supuesto, ingresara alguna persona o mientras se realizaban las obras o, por lo menos, se trataba de solucionar el tema durante esta mañana. Bueno, la tapa fue repuesta, fueron retiradas estas vallas que hay aquí, era personal municipal el que aparece en las fotografías. Ahora, la empresa, cuando nosotros llegamos, era la empresa que estaba a cargo de esta tapa, la que finalmente llega y le da soluciones a este tema. Es una empresa de telefonía, ¿cierto? Es una tapa de telefonía, sí. Bueno, es solamente la entrada, porque no sabemos la cámara de inspección. Por mi experiencia en servicios, por lo menos, de agua, te puedo decir que esta es solo la entrada de una posible cámara que puede medir incluso 6 metros por 6 metros. Entonces, puede ser, es solamente la entrada. A ver, y está el riesgo de que el menor hubiese consumido agua en mal estado, contaminada. Sí. Agua servida, o no sé, no sé, agua de la lluvia, qué sé yo, pero con la tierra ahí. Agua servida no, porque son instalaciones eléctricas, pero igual agua que hay ahí no es agua sana, limpia. Y lo segundo, haberse electrocutado. Y eso podría haber generado una desgracia total, como la que ocurrió con el fallecido que intentó robar cable acá cerca de la Costa Nera, ¿te acuerdas? Claro, sí. Lo otro también, mucha gente no conoce un tema que es súper importante cuando se abren las cámaras de inspección. Estas acumulan gases que pueden ser súper nocivos para las personas. También ha ocurrido que al ingresar han fallecido producto de los gases que se producen y que son naturales, producto que no tienen una ventilación adecuada. Que claramente hay todo un manejo para cuando se saca la tapa y, por supuesto, se ingresa a hacer la inspección. De ahí es que se llaman cámaras de inspección de ciertos puntos que son estratégicos. Entonces, claro, podemos ver solamente la entrada, pero no sabemos qué tan grande es este espacio y qué tan profundo es también para lo que ocurrió ayer. Es poco para lo que podría haber ocurrido. Javier nos mostrará en el central este y otros eventos u hoyos peligrosos en la intercomuna. Así que estar pendientes a esa nota. Gracias, Javier. Hablamos, Francisco. Que estén muy bien. Chau, chau. Bien, y vamos a establecer contacto vía Zoom con Milton Olivares, dirigente de los asistentes de la educación de Lota, quienes esta semana han comenzado una movilización que todavía continúa. Milton, ¿me escuchas? ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí estamos en la comuna de Lota en este momento. está hablando el alcalde de la comuna hacia la asamblea. En sí hemos estado con movimientos por tres puntos, que es educación, la zona del rezago y el sector feria, prácticamente. Bueno, y la seguridad. Milton, sí. A ver, lo que más ha llamado la atención y ha generado sorpresa y rechazo, evidentemente, el tema de los sueldos. ¿Qué pasa con eso? Mira, el tema de los sueldos, en este momento tenemos plata para este mes, pero no nuestras cotizaciones ni nuestro seguro. Prácticamente los otros meses no tenemos nuestro sueldo asegurado. Este es una deuda de meses, es una deuda que se arrastra de los gobiernos de la administración anterior, un déficit que hemos tenido acá. Y esto lo ha perjudicado. No tenemos plata para sueldo. El alcalde, Milton, el alcalde ha dicho sin ningún tapujo, no hay plata, no tenemos plata. Estamos buscando la ayuda. ¿A ti te parece que esas declaraciones ayudan? ¿Tú las crees o piensas que hay una responsabilidad también del municipio actual? Del municipio actual no hay ninguna responsabilidad porque el municipio actual recibió un desquebrado. Un desquebrado. Un desque está en quiebra. Un desque está en quiebra. Y eso es lo que pasa. Pero del municipio no tenemos responsabilidad. Todo lo contrario, se está pasando ese dinero del municipio para pagar sueldos para educación. Y realmente se perjudican las juntas de vecinos, se perjudican los proyectos, arreglar la comuna. Y eso ya basta porque por eso que es un municipio quebrado, que no están ingresando proyectos para la comuna de parte del gobierno. Siempre el gobierno se ha saltado a la zona de Arauz con zona de Rezago. Y Lota queda en stand-by. Lota está quedando en stand-by. Nadie. Vino de la delegada presidencial. Pero no trajo ni una solución con los tres puntos que nosotros fuimos a entregarle la carta a todos los dirigentes. Fuimos a entregarle la carta a lo que es a Conce, en conjunto con la primera hostilidad de la comuna. Pero vino la delegada, pero no tuvimos respuesta. Para nada. Milton, tú hablas de una gestión deficiente de la administración de Mauricio Velázquez, la anterior. Sí. Ya. Ay, ya. Te agrego lo siguiente. ¿Han hecho movilizaciones? ¿Han encendido barricadas? ¿Han cortado el camino? Cuéntanos de eso. Sí, se han hecho manifestaciones. Se han hecho manifestaciones en Lota. Se seguirán haciendo manifestaciones. ¿Por qué? Porque ya la gente está cabriada. Que se han demandado por los seguros. Que no puedan llevar a sus hijos ni la gente postular a sus casas porque no pueden, porque prácticamente los seguros y las presidencias no son cancelados. Y eso es lo que uno, uno, esto llevó ya a una, a lo que dijo el alcalde que no tenía platas para sueldo, que no tenía, más encima lo han retenido más de dos mil millones de pesos. Y eso ha llevado más a la quebra del Departamento de Educación. Milton, ¿esta manifestación tiene la solidaridad de vecinos de Lota también o son solo asistentes los que han salido a la calle? Mira, esta manifestación, para informarle al canal, al canal TVU, como estamos en vivo, esta manifestación ha tenido repercusión. Que ha tenido al sector feria, ha tenido al comercio, porque sin sueldo Lota no tiene empresa. Lota es como un adormitorio y como tú puedes ver, como tú puedes ver las fotos que uno le ha mandado a TVU, prácticamente Lota siempre queda en stand-by. No hay un gobierno ni en terreno, ni en la comuna de Lota, no se ha manifestado el gobierno con recursos, para inyectar recursos. Tenemos un corte de camino acá arriba, tenemos Lota, Lota ha sido damnificado con él, como ustedes han visto los videos también, por los temporales que han abordado la comuna. No hay actuación del gobierno en el instante en sí, en nuestra comuna. Esto llevó a una quiebra, porque si están pasando dinero para el Departamento de Educación, y con esos dineros se pueden reparar algunas cosas, dar algunas emergencias, no hay plata. Y eso llevó al quiebre total, el temporal llevó al quiebre total del Departamento de Educación. Milton, te cuento que estamos viendo videos que nos hemos conseguido, nos han llegado de ustedes, de ocho personas que participan, así que estamos viendo imágenes de lo que han hecho ustedes, las movilizaciones. Hablaste al principio de la zona de rezago, sí, hace unos días estuvo acá un consejero de Lota, y hay un clamor por que Lota sea incluida en la zona de rezago. ¿Por qué crees tú que se justifica? Lota, mira, Lota es un clamor que quiere la zona de rezago en sí, Lota, la comuna de Lota quiere eso, porque ya basta que lo salte en la comuna de Lota, basta de que el gobierno, de que el gobierno de la administración del presidente Mori lo deje a la deriva. Y prácticamente es un gobierno que tiene que actuar, que tiene que ver la gente en sala de la calle, la gente está en TVU, aquí está el dirigente Candia también. Lo que pasa es que aquí hay algo muy preocupante en la comuna, y ya basta ya de que los gobiernos tienen que actuar. El gobierno realmente tiene que actuar en la comuna de Lota. ¿Pero qué piden ustedes? ¿Más trabajo, desarrollo, inversión? ¿Qué piden? No, tiene que inversión, tiene que invertir plata en el municipio de Lota, tiene que invertir en educación, las platas retenidas que los tienen prácticamente, tienen que volverse a la comuna, que tienen las platas retenidas más de mil millones de pesos, los tienen retenidos. Ya, aquí hay un abandono de Lota histórico, crees tú, de los últimos años, más allá de este gobierno, el anterior también. Sí, Lota, no, Lota, hemos tenido abandono de parte de los gobiernos, hay que ser sinceros, de parte de los gobiernos hemos tenido abandono, el tema es todo, el mismo policía andan como cinco carabineros, eso lo informa TVU, cinco o diez carabineros más no tenemos en la comuna, los carros policiales malos, se hizo una reunión con el general de carabineros, delastaba, también tuvieron la junta de vecinos, nada, en seguridad, son tres puntos que tiene la zona de rezago, educación y realmente la seguridad para la comuna de Lota, porque tú has visto que Lota ha sido noticia también en seguridad. Sí, claro. Milton, por último, cuéntame qué está pasando ahora, me decías que estaban conversando con el alcalde. Sí, ahora el alcalde está fuera del municipio, por eso que yo me alejé un poco, está con la asamblea fuera del municipio y realmente el alcalde está conversando hacia la asamblea para ver los recursos que puedan inyectar a nuestra comuna, que vayan llegando recursos, si los recursos tienen que llegar a través de la autoridad, tienen que llegar al municipio y el municipio tiene que distribuir. Si el DEN, hasta el momento, pertenece al municipio de Lota, en el 2024 pasamos al sistema local. Sí. Milton, te vamos a dejar, sabemos que tienes que acudir también a esa especie de asamblea que hay, pero te agradezco, nos quedó muy claro el panorama y a ver si nos puedes mostrar un poquito lo que está pasando a tu alrededor. Estamos en vivo para TVU Noticias, ahí vemos que eso es la salida del municipio, Milton. Sí, la salida del municipio y está hablando el alcalde. ¿Quiénes están ahí con el alcalde? ¿Son asistentes de la educación o hay otras personas también? Asistentes de la educación y profesores de los comuneros. Ya, perfecto. Vamos a estar muy atentos. Hasta ahora, Milton, ¿el paro sigue? El paro sigue, sigue. Mientras no el gobierno, no llegue con respuestas concretas al Departamento de Educación, no llegue con los puntos acordados que se le entregó la delegada presidencial, que fueron los tres puntos, sigue el paro en nuestra comuna de Lota y sigue las manifestaciones en nuestra comuna de Lota. Milton Olivares, dirigente de los asistentes de la educación de Lota. Gracias por este contacto, estaremos atentos. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el panorama tenso, complejo que se vive a esta hora, en este momento en Lota. Nos decía ahí, Milton, que claro, un punto importante es el déficit presupuestario del Departamento de Educación, pero también la necesidad de los lotinos de ser parte con su comuna de la zona de rezago y que los gobiernos se preocupen de Lota porque está delicada la situación social, sobre todo que se vive en la comuna que tuvo un pasado minero exitoso y que luego fue cayendo en el desempleo, en el abandono, y es cierto, hay mucha vulnerabilidad y necesidades en la comuna de Lota. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta mil megas de internet fibra simétrica y olvídate de vivir sin mundo. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. ¡Comprobado! Esto sí es fibra. Pero con respeto. Hola, ¿cómo están todos y todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Una problemática que llevamos años tratando, ¿cierto? Bueno, por parte del Parlamento, tratando de hacer algo y la gente sufriéndolo. De hecho, la Corte Suprema estableció que se presentaban 15.000 demandas de arrendamiento de las cuales una de cada cuatro tenía éxito. ¡Chuata! Complicado. ¿Por qué? Porque había... Yo creo que es el momento de empezar a hablar del texto. Yo creo que la convención ya está disuelta, por cierto, que la vamos a evaluar y en el tiempo, y espero que con cierta perspectiva histórica, podamos llegar a la conclusión de que fue realmente una institución única, de una diversidad, de una inclusión que no habíamos tenido, la historia constitucional previa chilena. Pero a la luz del texto, a mí me parece que es un texto constitucional adecuado. Vamos a identificar de que los libros tienen como alguna edad preestablecida. Los libros están hechos para todos quienes desean leer. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. 12.35, volvemos y vamos con las cifras de la pandemia del COVID-19. Hoy se espera un aumento en el número de casos. Se esperaba porque ya conocemos el balance. A ver, ¿de cuánto se trata? 9.829 casos nuevos, 9.829. Tal como se avizoraba, es una cifra alta en comparación con el resto de los días. Biodío aparece con 939, cercano a los 1.000. Arica y Parinacota, 311. Tarapacá, 334. Antofagasta, 751. Atacama, 533. Coquimbo, 711. Valparaíso, 969. Metropolitana, 2.590. O'Higgins, 452. El Maule, 564. Ñuble, 308. Biodío, 939. La Araucanía, 507. Los Ríos, 307. Los Lagos, 404. Aysén, 51. Magallanes, 98. Total, 9.829. Activos confirmados, 33.706. Y los fallecidos ya llegan a 59.477. Vamos con las provincias. Concepción, 320. Bio Bio, 250. Arauco, 78. Otras regiones, 3. En investigación domiciliaria, 288. Ahí está el total de 939. Y los activos en la región se mantienen arriba de los 3.000. No hemos podido bajar en varios días. 3.446. Por comunas. Por comunas. Concepción, 99. Los Ángeles, 144. Coronel, 25. Coronel, 25. Talcahuano, 58. San Pedro de la Paz, 33. Hualpén, 25. Tomé, 26. Chihuayante, 20. Penco, 17. Alto Bio Bio, 1. Lota, 5. Arauco, 22. La comuna de Hualqui, 8. Cabrero, 27. Laja, 8. Nacimiento, 14. Yumbel, 16. Negrete, 9. Santa Bárbara, 8. Tucapel, 1. Curanilaue, 7. Santa Juana, nada. Mulchen, 12. Los Álamos, 8. Antuco, 0. Cañete, 20. Lebu, 17. Florida, 4. Tirúa, 1. San Rosendo, 1. Quilleco, 4. Quilaco, 5. Contulmo, 3. De las cifras podemos destacar también de que de los 8.900 casos nuevos aproximadamente son 1.322 sin síntomas. 12 fallecidos se informó, 53.409 PCR se tomaron y la positividad país está en 15,69%. Quedan 900 camas disponibles en residencias y 274 en la red hospitalaria público-privada. Bueno, vamos a hablar de Héctor Yaitul. Si usted oye nuestro noticiero anoche, no nos equivocamos. No, lo que pasa es que la postura del gobierno cambió de lo que se sabía ayer en la mañana, en la tarde, hasta hoy. Y anoche, anoche, la ministra Izquierda Sitches comunicó de que van a ampliar las querellas contra Héctor Yaitul. Ya se va a ampliar para investigar lo que pasa con este personaje, el vocero de la CAM, donde el gobierno hasta ayer había señalado de que no se iba a querellar contra Héctor Yaitul. Y eso generó una crítica muy fuerte en la derecha, en sectores del centro político también. Y pasa que el gobierno cambia de postura y finalmente modifica su visión acerca de este tema con Héctor Yaitul y los videos que ha difundido, donde llama a la sublevación, a la toma de las armas, al pueblo mapuche, a seguir con los sabotajes en contra de bienes de las forestales. Y finalmente el gobierno decide ampliar querellas por ley de seguridad del Estado contra el líder y vocero de la CAM. Ya entonces, así el Ejecutivo, reiteramos, cambia de opinión. Y esto también ha sido analizado y ha sido muy criticado, porque los más críticos dicen de que el gobierno está llegando tarde ya a varias cosas. Su postura frente al estado de excepción en periodo de campaña y ahora acoge en el estado de excepción. Su postura en contra del proyecto de infraestructura crítica que venía del gobierno al presidente Piñera. Y pasa que el gobierno últimamente impulsaba el proyecto de infraestructura crítica, que fue rechazado en el Congreso. Los Héctor Yaitul no se iban a querellar, hasta ayer se decía eso. Ahora sí se van a querellar, sí van a ampliar las querellas. Y entonces hay quienes están criticando duramente al gobierno de que está llegando tarde a estos temas. Y que mide la reacción de la clase política antes de tomar una decisión que debiese ser antes y propia. Pero bueno, ahí está, se ampliarán las querellas por ley de seguridad interior del estado. Y se incluye en esas querellas a Héctor Yaitul. Vamos con una nota en un tema completamente distinto, porque se inauguró una nueva sala en Artistas del Acero, en el Centro Cultural Artistas del Acero. Y es, lleva el nombre en homenaje a una fallecida y destacada artista de nuestra zona. La poesía, el teatro y la danza son parte de la identidad penquista. Brizoli Herrera fue una importante referente de estas expresiones. Además, precursora de la creación del Teatro de la Universidad de Concepción. Por ello, en homenaje a este importante personaje, la Corporación Artistas del Acero decidió nombrar Brizoli Herrera esta nueva sala. Y para mí las cosas que ella quería eran muy importantes. O sea, deseaba tener una sala, poder tener donde ensayar, enseñar. Todas esas cosas que para ella eran importantes. Entonces, por lo que para mí, para ella eran importantes, para mí eran importantes. Un nuevo espacio que además funcionará gracias a un trabajo en conjunto con la destacada artista Juanita Toro. Tratar de atraer más alumnos, de difundir nuestro quehacer para que la gente se empiece a motivar. La danza es tan sanadora, hace tanto bien a todas las personas. Entonces, lógicamente que mientras más se integren, vamos a tener una sociedad un poco más feliz. La subsecretaria de Cultura asistió a la ceremonia y enfatizó en las gestiones que está realizando el gobierno para fortalecer las artes. Además de un bono que se otorgará a cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras del rubro. También insistió en que el área cultural se seguirá desarrollando de la mano de las medidas sanitarias. Seguimos en pandemia, por lo tanto, esto obedece justamente no solo que el sector cultural fue tremendamente golpeado, sino que también ha tenido una conducta ejemplar las personas que asisten a ello. Por lo tanto, la mascarilla sigue siendo obligatoria, ¿cierto? La presentación del pase de movilidad o bien en su defecto un examen PCR o un test. Entonces, ese tipo de normas siguen vigentes igual que en todos los otros espacios, ¿no? Así que es el tema de los aforos el que tuvimos una regulación específica de acuerdo a los espacios y sobre todo el tipo de eventos que se realizan. Contexto complejo para el mundo de las artes, pero que paulatinamente cobra impulso. Y que en el caso de Artistas del Acero, centro con 50 años de historia, tiene en esta nueva sala un merecido homenaje a una gran artista de la zona. Bueno, esta semana se anunció el fin del copago, ¿cierto? Ayer lo anunció el presidente Gabriel Boric y que va a beneficiar a los tramos C y D. Bueno, conozcamos algo más de los tramos de FONASA, ya, porque siempre hay confusión. Hay gente que no conoce los tramos o sabe en qué tramo está, pero no sabe qué características tienen. A ver, ¿conocen los tramos? Aquí está, tramo A es el de personas carentes de recursos y personas migrantes, causantes de subsidio familiar de la ley 18.020, son las personas más vulnerables. Vamos al tramo B. Ahí está el tramo A. Ahora el tramo B, personas que perciben un ingreso imponible mensual menor o igual a 380.000 pesos. También, evidentemente, por el nivel de ingresos, personas vulnerables. Tramo A y tramo B. El tramo C corresponde a personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 380.000 pesos y menor o igual a 554.800. Con tres o más cargas familiares pasará a tramo B. Ahí está el tramo C, que es parte del anuncio del presidente. Y nos queda el tramo D, que también es parte del anuncio del gobierno, personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 554.800 pesos. Con tres o más cargas familiares pasarán a tramo C. Vamos a estar en el noticiero central también con reacciones de la gente a lo que fue este importante anuncio en materia de salud. Salud. Vamos con mensaje directo porque ayer estuvo con nosotros la Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Bio Bio. Ahí está Claudia Toledo, con quien estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con la crisis de la vivienda en nuestro país. El déficit habitacional, los campamentos, las tomas de viviendas a medio terminar y también de terrenos, lo caro que está el tema inmobiliario, los arriendos, todo confluye, todo tiene que ver con lo que es la crisis de la vivienda en nuestro país. Le preguntamos dentro del cuestionario que le hicimos a la Ceremi cómo lo tiene que hacer una familia que no tiene casa y que quizás está habitando en un campamento establecido o nuevo que nace producto de una toma. Bueno, ella dijo que lo principal acá es buscar la unión, formar comités, porque es la única manera de visibilizar la situación y buscar respuestas colectivas. Desde el Estado, desde nuestro organismo, pero lo que sí es importante es que las personas se institucionalicen. ¿A qué le llamamos cuando hablamos de institucionalizarse? A que se ordenen, se organicen en un comité, se evalúa la situación cuando ya de toma pasamos a un campamento, que es algo ya más ordenado, a través de un comité, y eso nos permite hacer qué? Diagnosticar la situación, hacer el levantamiento de las personas, detectar quiénes son hábiles, quiénes son inhábiles, por ejemplo. Pero eso significa que estén dentro de la ley, o no, en otras palabras. O sea, en rigor, la idea, nosotros a lo que nos llevamos, a que se organicen en un comité. Esa es la idea, que se organicen en un comité. Cuando se organizan en un comité, nosotros vamos, hacemos un diagnóstico, evaluamos la situación, y vemos, por ejemplo, si la solución es una radicación, si es que puede ser, porque también hay que revisar las condiciones del terreno, si es un privado, si es un público, con la vivienda. Así que... Vamos con Flavio Araneda a la comuna de Talcahuano. Hoy hemos estado con dos de nuestros equipos en la comuna Puerto. Con Javier, viendo esto del accidente del hoyo en el que cayó un niño ayer. Y Flavio, quien ha estado reporteando una reunión importante para impulsar al puerto. Cuéntanos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Y no solo hoy, también estuvimos durante la semana también en Talcahuano, producto de lo que dejó el sistema frontal a propósito de los vientos, ¿cierto? Y la pérdida de los techos en varias viviendas en el sector de Cruz del Sur. Pero hoy me encuentro acá, en el sector La Poza, en el puerto de Talcahuano, porque se realizó una reunión del consejo denominado Ciudad-Puerto, de coordinación. ¿De qué trata esto? Era un consejo ciudadano, también de parte de empresas del puerto de Talcahuano, el municipio de la comuna Puerto, y también con algunas secretarías ministeriales, y también el GORE, el gobierno regional. ¿De qué se trataba este consejo? Una reunión que estaba pendiente desde el año 2014. Y fue para dirigir la presidencia al gobernador regional, Rodrigo Díaz. Sin embargo, detallaron, ¿cierto?, las líneas de trabajo en acciones a seguir para impulsar el desarrollo armónico del puerto de Talcahuano, en dirección de la conectividad, en dirección también con los cruceros, y algo muy importante para la ciudadanía, que es en relación al patrimonio del mercado de Talcahuano, proyecto que aún está al debe, y vamos a conocer detalles sobre eso. Pero veamos cuáles son las líneas de trabajo en voz de Rodrigo Monsalve. Tenemos tres líneas de trabajo. Una línea es justamente infraestructura y conectividad. La segunda es el tema de relacionamiento con la municipalidad, en todo lo que es desarrollo urbano. Y el tercero, relacionamiento con la comunidad. Con respecto a cruceros, que me pregunta específicamente, este año ya tenemos planificado la llegada de cuatro cruceros de la línea Ponant, que es una línea de lujo y que va a tener como homeport a Talcahuano. Y seguimos trabajando con el fin de que lleguen otras líneas de cruceros en el futuro cercano. Ahí estaba el representante de la empresa de Puerto Talcahuano, que se refería a la recepción de cruceros. Recordemos que este año ya llegó uno, y es algo muy importante para la comuna en el aspecto económico, también social y turístico. Pero nos queda una duda, claramente en qué está el proyecto del mercado de Talcahuano, sin estrado en el terremoto del 2010, y con muchas, muchas aristas de una historia que debemos concretar de alguna manera, para que cuando las personas lleguen en los cruceros, puedan también visitar el puerto de Talcahuano, visitar el mercado, y generar mucho mejor la conectividad con las otras comunas. El trabajo de este consejo del puerto de Talcahuano tiene que ver con obras públicas, tiene que ver con telecomunicaciones y también con transporte. Pero con respecto a qué pasa con el proyecto del mercado de Talcahuano, respondió el representante del municipio porteño. El mercado es un proyecto anhelado por la administración actual, es un proyecto que ha tenido una serie de inconvenientes desde el punto de vista jurídico, que estamos trabajando ya hace bastante tiempo, pero que ha sido bastante engorroso, porque los propietarios del mercado tienen que entregar un usufructo en beneficio del municipio para que se pueda postular y financiar el proyecto. Y eso no se ha podido concretar. Todos los que nos hemos visto enfrentados en algún momento a temas de herencias, de posesión efectiva, sabemos lo engorroso que resulta muchas veces. Y eso lamentablemente ha atrasado el proyecto. Ahí estaban una de las razones, ¿cierto?, del director del Sexplan del municipio de Talcahuano, por las razones, Francisco, de la demora del proyecto del mercado de Talcahuano. Intereses, burocracias, son uno de los motivos por el retraso de este proyecto. Proyecto que busca, ¿cierto?, dar una mejor recepción a todos los turistas y sobre todo a los que vienen en crucero, Francisco. Sí, Talcahuano necesita un mayor desarrollo de su borde costero, un desarrollo armónico, como dice ahí el generador de caracteres. Es un puerto tan importante, con tanta historia, pero que quizás no se le reconoce como tal. Y donde las administraciones, tanto de los gobiernos de los últimos años como de los municipios, yo creo que han estado al debe en algunas cuestiones como desarrollar mucho más a Talcahuano como una ciudad atractiva de visitar, con un mejor comercio, sin tanto comercio ambulante, con una vida ciudadana más allá de las 6 de la tarde, porque Talcahuano se muere a las 6, 7 de la tarde. Hay sectores del Talcahuano antiguo, y a lo mejor me estoy saliendo de lo que es la costa, que están abandonados, que están en ruinas, ya entonces a Talcahuano le falta un impulso. Yo no sé si está en condiciones de ser una zona de rezago, como otras comunas ya que hablábamos hace poco de Lota y zonas de Arauco, pero es un polo industrial y económico importante, pero tiene un problema de estancamiento. Me da la impresión de que Talcahuano tiene potencial para más, pero no se ha aprovechado. Sí, algo muy curioso que lo hemos tocado, lo hemos hablado en TVU Noticias, y también lo hemos conversado con la gente de Talcahuano, vemos las imágenes del sector La Poza, Francisco, y nuestro recorrido para llegar a este lugar, claramente coincidimos con lo que tú nos relatas. Hay muchos lugares que están deteriorados, hay muchos lugares que están vacíos y teoreazos, y también hay muchas ideas buenas, hay mucha energía en la ciudad de Talcahuano por hacer las cosas distintas, por generar mejor desarrollo, pero al parecer hay un problema más allá de las ideas, sino que hay proyectos que no se están concretando, al parecer no son los intereses de las autoridades pertinentes, que finalmente son los que llevan a cabo, materializan las ideas de la ciudadanía, y es por eso que se pedía qué pasó también con el teleférico, un anhelado proyecto de conectividad con los cerros, ya veíamos hace algunas semanas los problemas que existen en sectores de Talcahuano, y tal y como tú dices, no puede ser que la vida social se acabe a las 6 de la tarde, en la comuna puerto, Talcahuano, una de las ciudades más características, y una historia también muy rica acá en el sur de Chile. Sí, lo de Caletalenga también es importante, ¿cierto?, están a la baja producto de la inflación, los cerros también que se sienten un poquito descolgados de Talcahuano, hay otro Talcahuano también, porque el Talcahuano del puente Perales hasta Higueras es un Talcahuano donde uno ve mayor desarrollo, mucho más lindo, pero hay sectores que están un poquito dejados, Medio Camino ahora va a tener un cambio total con lo que es el Corredor Colón en esa etapa, pero el sector Medio Camino como tal también está un poquito dejado. La autopista Talcahuano también, de que en el diario Concepción, de que hace un año se estaban hablando de ciertos proyectos de vía urbana, en la autopista y vemos que 12 meses después recién se están haciendo un trabajo en una vía, entonces claramente el acceso a Talcahuano se dificulta mucho por lo deteriorado que está, si solamente hablamos de conectividad. Exacto. Flavio, te agradezco el contacto, que estés muy bien. Nos vemos, hasta luego. Señor director, y yo sé que usted me tiene preparado los medios UDEC, pero quiero ir con algo antes, ¿sabe por qué? Para recoger el guante de lo que decía Flavio, porque tenemos el video del comienzo de los trabajos en el gran evento, el gran hoyo que hay en la autopista Concepción Talcahuano. A ver si podemos revisar esas imágenes, porque es una toma aérea de un dron, donde podemos ver ahí que ya hay personal municipal trabajando, es increíble que este hoyo haya estado ahí durante tanto tiempo, se viene deteriorando el camino y la autopista hace ya largo tiempo, pero se está trabajando en reparar. Hay una vía habilitada en ese lugar que está siendo intervenido en dirección a Concepción, una sola vía, pero vemos que dentro de las dos vías hacia Concepción están dañadas las dos, se está interviniendo una primero, pero vemos que por donde están pasando los vehículos también hay hoyos y es de esperar que esto se repare pronto, que sabemos que hay molestia, que hay algunos tacos, pero bueno, el bien superior es corregir ese problema, tapar ese hoyo y que el tránsito pueda verse mucho más expedito y seguro. Ahora sí, vamos a los medios UDEC. Ya, tbu.cl dice en su noticia principal, Bio Bio suma ocho nuevas muertes por causas asociadas al COVID-19. Sigamos más abajo, está lo de la sala Brizolia Herrera, de Artistas del Acero, niño cayó a cámara de inspección en el centro de Talcahuano, tapa estaba mal puesta, lo que nos despachaba Javier, bono invierno de 120.000 pesos, revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio, San Pedro de la Paz anuncia millonaria inversión para mejorar tramo de RUT a 160, ahí también hay hoyos, hay entrevistas y secciones del matinal siempre juntos, y más abajo está lo más leído ahora, donde también puede encontrar otras noticias interesantes. Diario Concepción.cl, portada en papel digital, zona de rezago, gobierno extiende dos años, programa para Arauco, inclusión de otras comunas depende del presupuesto 2023, entre esas comunas, que quieren entrar a la zona de rezago, como decía el entrevistado hace poco, está Lota. Senadora Jimena Rincón, defendió su apoyo a opción rechazo en visita al Bio Bio, movimientos sociales dan inicio a trabajo conjunto, por opción apruebo. Ahí está parte de lo que trae la versión en papel digital del diario Concepción. Cambiemos o nos despedimos, nos vamos, ya, hasta ahí alcanzamos por tiempo, son las 12.59, nos despedimos, hoy 20 horas, edición central de TVU Noticias, y luego mensaje directo, así que, como siempre, muy nutrida la programación de TVU, entre medio, la comunidad, el contenido y mucho más. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.